Hoy tenemos la bendición de presentar una de estas inspiradoras conferencias, titulada Entrando a la nueva Plataforma Universal, parte 1 de 4, en Entre Maestra y Discípulos, impartida en inglés del 23 al 24 de febrero del 2005. La Plataforma Universal, la Plataforma Universal, parte 1 de 4 de febrero del 2005. Tú te decías el mejor, ¿no? Creo que tú te decías el mejor. Si no estás el mejor, no podrás venir aquí, no en este momento. Todo cambió, el mundo cambió, me cambió, te cambió. Todo se debe cambió. Vamos a seguir, ¿vale? Tengo igual, pero no soy así. Todo cambió, el concepto interior cambió. Y mi camino cambió. Mi camino cambió, y tú debes cambió. Cambió la manera que piensas, cambió la manera que tratas de la vida, cambió la manera que tratas de la vida, cambió la manera que tratas de la meditación. Tienes que hacer la cosa más importante en tu vida, aunque, como te dije antes, esta vez no es la misma. Realmente me gusta el negocio. Así que si alguien tiene que hacer algo, hazlo. Si no, solo vas a encontrar un lugar para meditación. En cualquier lugar. Incluso si tienes que sentarte en el bosque con tus coches en tus coches, sentarte ahí y meditación. Bueno, tú no serás el primer, excepto que eres más feliz. Hay un maestro en China, antes de que se convirtió el maestro, se quedó en el bosque por tres días para pedirle a la iniciativa. Después de tres días en el bosque, en el bosque, en el bosque, más grande que esto, el maestro dijo que no. Era muy bien en el bosque, entoncesrias. Se cortó el armón, para mostrar su sinceridad. Se cortó el armón y le dio a la Mestre. Entonces la Mestre se cortó. Se volvió una de las seis patriarcas de China. Entonces, vosotros muy幸és. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Incluso si tenés en la lluvia para meditar, así que lo haré. Incluso si tenés ahí y la mente se mueve en todas las direcciones, Dios todavía sabe que vosotros y vosotros. Y vosotros ya lo logré. Porque nosotros ya podemos intentar intentar lo mejor. No es la culpa que la mente está ocupada con tantas cosas típicas, sin importan cosas en la vida. La vida nos preocupa en todas las direcciones, en todas las horas, en todas las situaciones. Entonces, cuando tengas la oportunidad de meditar, sea en el centro, sea en el bus, sea en el parque, sea en la habitación, en cualquier lugar, se medita. Especialmente en este momento, en el periodo transición, en el periodo transición, en donde el planeta Tierra se juntan todas las más desarrolladas. Entonces, todo es desgraciado y abierto, para la vida, para una vez. 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 Entonces, si no entiendo nada nada, lo que yo quiero decir, solo medita. Eso es lo que quiero decir. ¿Verdad? Lo que quiero decir, si no entiendo nada, solo medita. Seguimos que sigan las cosas, solo medita. Si no enfrentamos un camino. Lo que sea, lo que sea. Solo medita. También, nos ayudamos al mundo para viajar bueno en el millenum nuevo. Se las de menos. ¿Verdad? era supposed to be kaput. Y eso es verdad, pero no quiero decirles. Claro. También porque estoy aquí, no hay que suceder. Así que en Londres, yo le dije que no hay que suceder, y no hay que suceder. Pero casi suceder. Y por lo tanto, el desastre en la escala Biblia está en todos lados. Ustedes saben eso. Y yo le dije incluso en adelante, que incluso se necesitan hacer más meditación de la escala porque el periodo de la escala está pasando. ¿Sí? Bien. Así que ahora lo sé. Sí. Pero todavía algunas personas no leyes. Incluso un par de la escala, no, y algunas minorías, más minorías de la escala de nosotros, no le dices de mi consejera de mi corazón porque algunos de ellos son muy bajos, no leyes, así que no podían entender. Podemos ver que una vez que cambia en la escala de la escala, la escala de la escala de la escala, podamos sentirlo. Y todos los demás pueden ver que más más más, más abiertos, más fácil de ir. Solo más sencillo, muy fácil. Y para que podamos entender es más rápida. Y la gente que está en la escala de la escala, siempre se va a la escala. Siempre se va a la escala y siempre se va a la escala. Y la gente que cambia en la escala, por ejemplo, de la escala de la escala y de la escala, ¡eh! completamente diferente. Muy rápido, muy diferente. De todas las escala, más diferente. De todas las escala, más diferente. No sé si debería decirles algo. No, no le dices. Por ejemplo, solo le dices. No le dices. ¿Sabes por qué un minuto no creer? O sea, para ningún tipo que no creer en mí, es increíble. O sea, para que no lo haga, es increíble. Porque realmente me da un ejemplo. No es como si me dice que hacía esto y no lo haga. ¿Sabes por qué? ¿Qué piensas por qué yo hago esto? Incluso por qué me vine aquí, en este centro, quedando en un parque pequeño, cuidando todo esto y limpiando todo el centro desde el día de hoy. Sí o sé, lo singing. No, qué más. Y no tienes que hacer así. No, no, me cucipes. ¿Pero de qué hacer esto? ¿Ah por qué le rido a usted meditar? ¿A qué pasa para venir aquí y le rido a usted hacer esto? ¿A qué pasa para degli applet Reese Central, tendría un buenigt III de charlas de Cámara de Cámara de Cámaras? ¡ ねc! No, no, no. Quien que se puede entender y practicarse de seriamente, es bueno para ellos. Quien que se queda detrás, ellos tienen que mantenerlo. La mayoría de la vida, lo sucedió rápido. El motivo es que hay tanta desastres y guerra y todo eso. Pero no puedes solo culparse a una persona, o dos, o cualquier cosa. Es solo el karma. Es una persona que se sienta de la vida. Por eso tienen que pagar en este modo. Pero, sin embargo, el poder de la vida todavía busca una persona realmente cuidable y todavía hay que ayudar. Pero todavía hay millones de ellos. A pesar de que ellos fueron destruidos en un desastre, y fueron asombrados en una situación paralelada, fueron asombrados, así que no podían ir a medir, no podían pensar, quedaron como un espelho, como un zombi, como un estatuto, aún así. Más el poder, aún así, encontrar un modo para ayudarlos a liberarles a libertad. Porque, aunque los desastres son malos, lo ayudan a limpiarles, lo que sea, un poco, para limpiarles a poco, así que pueden ser pequeños, y que pueden ponerlos en la acción. Así que los desastres son malos, pero para algunas personas, para la alma, no es tan malos. Sí. Yo, quiero decir, solo a esta época, de la transición del periodo del mundo. Así que, mientras te digo, a salir a ayudar a la vida de los desastres, los sobrevivientes, mientras te digo, a física, a la hora de salir a ayudar a la víctima, los sobrevivientes, de la guerra, de la huracán, de la tsunami, lo que sea, 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 lo y quiero agradecerles por lo que has hecho para ayudar a la salvación. Y solo quiero que ustedes saben que ambos están haciendo el trabajo. Incluso que yo no estaba allí con ustedes, para ayudar físicamente y materialmente, yo estoy ayudando de una manera diferente. Yo estoy ayudando a los hermanos, los que han sido asombrados, como un parályo, no puedo pensar, no puedo orar. Cuando la alma es demasiado asombrada, de repente murió, de repente se cortó de la cuerpo físico. En esta situación de una situación de trauma, no sabrán qué están haciendo. No sabrán qué está sucediendo, así que solo quedó ahí, solo se cortó. ¿Entendrán? No nadie puede ayudarles. ¡Wow! Alguien puede, por supuesto. No todos pueden ayudarles. No pueden ni siquiera leyes a Dios. Los angelos no pueden ni siquiera atender. Ellos se cortó de la cuerpo físico. Bien, así es eso. Este planeta se cortó en suficiente nivel para que se cortó en otros planetas de una más alta galaxia. Justo como en la Unión Europea, un país tiene que tener suficiente y standards para que se cortó en la Unión Europea. No cualquier país en Europa puede que se cortó en la Unión Europea. No, no. Y hay razón por eso. Es lo mismo. Sí, yo les diré el ejemplo, y ustedes saben. Por ejemplo, algunos países no se cortó en el mismo momento. Por ejemplo, Turquía. No es como decir que Turquía es malo. Es solo un ejemplo, porque es la verdadera cosa. Supongo que Turquía no se cortó en la Unión Europea. Pero es porque uno de los Turquías tiene un país francés, ha estado en Francia durante mucho tiempo, se convirtió en un país ingleses o se convirtió en español, entonces él también es un país europeo. Él se convirtió en un país europeo, aunque es turquía. Y él está libre de viajar todos los lugares en la Unión Europea, donde todos los turquías no están. No, no. Porque tú eres mi discípulo, aunque tú no eres nivel, tú todavía eres aquí. Tú todavía eres protegido. ¿Entendrán? No es porque tú eres mi discípulo, tú siempre eres muy alto nivel. Tú solo es valer. Tal vez que tú naciste en un nivel alto, en una familia de practicando, o tal vez que tienes solo una pequeña... Tal vez que te dices a un monk, a un paro de practicando, La última vez, una pieza de la carne, y es como se obtienes. Algo así. Así que se cuidan de su trabajo y escucha más. No se dejar que la mente te hagan y hablar con ti, y todo lo que sea, es una mentira. Si crees que eres inteligente con tu boca y con tu cerebro, no es bueno. El verdadero, inteligente persona está ahí. Realmente quieta, realmente simple. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y no sabemos quién es quién, y tú sirve con todo sinceridad, y eso es bueno. En uno de ustedes ya tiene nivel 5. Pero yo no quiero decirle a ti, así que todo el mundo trae té a él o... todo el día, solo trae a él, solo trae a él. Y no hay nadie que haga nada, no hay nadie que sirve, solo trae a él, solo trae a él. Y luego, él se convirtió, y luego se convirtió. Huva, ¿ excelliste del periódico? No, no podemos hacerlo.